... Comienza ya nuestra sección en verde, tenemos con nosotros a Flogán Brunier. Flogán, muy buenos días, bienvenido. Hola, Magelan, buenas a todos. Flogán, biólogo y como todos sabemos, presidente de la Asociación de Educación Ambiental, El Bosque Animado, coordinador además del proyecto de seguimiento de biodiversidad del Guadalquivir en esta organización. Bueno, Flogán, venimos a hablar del Bosque Animado porque ya es una realidad física, impresa y también virtual, a través de vuestro blog en PDF, el número 4 de Arbícola, en un momento en el que se está hablando, y mucho, de los cauces, de las márgenes del río Guadalquivir. Pues sí, bueno, pues efectivamente, realmente la revista la editamos ya, ya hace bastante tiempo, pero bueno, los tiempos se dilatan y también llega un momento que tú acabas una cosa que te ha costado un montón de esfuerzo, casi que ya dices, bueno, ya, ya eso está acabado y yo no quiero escuchar más de ello más. Y entonces, bueno, además fue justo antes de las vacaciones, entonces, y otras cosas es que muchos de los temas que hablamos en las revistas también hemos ido comentándolos a lo largo de la, bueno, de los meses aquí mismo, con lo cual tampoco queríamos ahí agobiar a la gente con la misma cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que la verdad es que tenemos mucha suerte porque, bueno, muy humildemente, pero bueno, que hacemos una revista que nos gusta mucho, que, bueno, que ponemos mucho cariño y mucho esfuerzo y contamos con colaboradores, pues, que son, la verdad, geniales. Y entonces, pues, la verdad es que estamos muy orgullosos de nuestra revista y, bueno, realmente lo que queremos es que todos los cordobeses puedan leerla, eso sería el objetivo final, ¿no? Entonces, pues, bien. Por eso aprovechamos esta entrega para recapitular, hacer balance, porque además el número 5 ya se está fraguando, ¿no? Ya se está preparando. Sí, sí, totalmente. El día que se acaba esto ya hay que cavar a Kabila para el próximo número, porque, bueno, es solo un número al año y son 70 páginas, pero escribir 70 páginas que no son recopiadas de ningún otro sitio, eso ya tiene su trabajo, ¿no? Entonces, sí, estamos en ello, pero a ver si ya tenemos alguna contribución acabada. Muy bien, además. Rescatando, bueno, el próximo número va a ser sobre aves. Entonces, estamos rescatando ahí antiguos estudios de los años 90, y es muy interesante porque permite ver un poco la puesta en relieve de lo que eran los otros y de lo que son ahora, ¿no? Y, bueno, pues a ver si nuestros estudiantes más jóvenes también se ponen un poco las pilas. Sí, porque además estáis abiertos a esas colaboraciones, aunque hay que decir que siempre todas las personas que se implican en la redacción de estos artículos y de estos trabajos son expertos en cada materia y que siempre está ahí el rigor por delante, la bibliografía, el glosario, las imágenes, que la información llegue fácilmente, pero que llegue, pues, digamos, de una manera meticulosa, ¿no? Que aunque no seamos expertos podamos entenderlo, pero se nos hable como si fuéramos expertos. Bueno, pues primero gracias por la descripción, porque es más o menos, bueno, es exactamente lo que buscamos, ¿no? Es una revista divulgativa, con lo cual queremos que todos los tipos de públicos puedan leerla y que no tengan miedo de ver cosas raras o científicas o demasiado complicadas, ¿no? Entonces, claramente el público es el público general de la ciudad y de todas las personas interesadas en los ríos. También es otra cosa que buscamos es que los estudios, entonces la visión un poco más técnica, un poco más, sí, quizás más complicada, pero sobre más detallada, sobre, pues, especies, pues, también que la recojamos para los tiempos futuros. Una revista científica siempre es para el futuro, trabajábamos para los que vendrán después, dentro de 20 años o 25 años. Y, bueno, pues, por ejemplo, tú cuando vas al Museo de Ciencias Naturales en Madrid, pues, puedes estudiar las colecciones que ahí están, ¿no? Y es exactamente esto. Estamos trabajando en base a los esfuerzos de la gente de hace, pues, 100, 50 o 10 años o dos semanas. Entonces, pues, siempre hay que pensar a los que nos siguen, ¿no? Y, pues, eso, siendo una revista de divulgación sobre ciencia, pues, lo que menos que sea rigurosa, eso ya es el punto de partida básico. Pero, bueno, expertos, expertos nos hacemos al andar, quiero decir que nadie nace experto ahí, puf. Entonces, pues, también es una forma de caminar a cada uno y también de aprender a nosotros mismos, ¿no? Que no es que seamos ahí la referencia absoluta y digamos la verdad, en absoluto es esto, ¿no? Entonces, por eso, pues, muchas veces, pues, como empujamos un poco a estudiantes o personas que no han escrito muchos estudios científicos para un poco que se... Se vayan curtiendo en batalla, ¿no? Efectivamente. Entonces, tiene muchos adjetivos a la vez, ¿no? Por eso es interesante, porque si solo tenía un objetivo ya sería complicado mantener la ilusión, ¿no? Se reitera en esta revista, que lleva por subtítulo Cuaderno de Campo del Guadalquivir, a su paso por Córdoba, esa preocupación que nos llega por parte de todos los artífices, del equipo de colaboradores, de cara al deterioro de nuestro entorno natural y, por ende, al empobrecimiento de la biodiversidad, ¿no? Sí, bueno, eso ya es un fenómeno mundial constatado. Entonces, pues, hay poco que decir que la biodiversidad está bastante amenazada. Muchas veces, yo qué sé, una persona dice, bueno, pues, yo, a mí, una mariposa, si hay menos o si no lo hay, o un tipo de planta, pues, tampoco pasa nada, pues. Es verdad que a corto plazo no pasa nada, pero, bueno, son toda una serie de, tanto de valores como de servicios que nos resta la naturaleza, que, que eso es un poco como las filosofías orientales, ¿no? Es que si tú estás en un río, tú tienes que fluir con la corriente, ¿no? Y un poco en contra de ella, ¿no? Pues, es eso, nosotros tenemos que, estamos en la Tierra, en el planeta, bueno, Gaia, donde hay la vida, por lo menos en nuestro sistema solar no es el único sitio. Entonces, pues, tenemos que vivir con esta biodiversidad y no machacarla, ¿no? Abrimos la revista con una sugerente imagen a partir de un fragmento de La insoportable levedad del ser, la obra del año 84, de Milan Kundera, en la que, pues, bancos de madera propios de los parques de Praga se arrastran, ¿no?, por el curso fluvial, ¿no? En esa instantánea vemos un poco, quizá, esa lucha de la ciudad y la naturaleza, ¿no?, o esa búsqueda de integración. Sí, es muy paradójico, ¿no?, porque, bueno, las ciudades están construidas cerca de los ríos. Hay algún comentarista francés que dice, oh, qué bien está hecho el mundo, ¿no?, los ríos están cerca de la ciudad. Bueno, no, no es exactamente así, ¿no? Que, entonces, el río proporciona muchos servicios o lo ha proporcionado en el pasado. Pero a la vez, claro, tiene sus puntos más negativos, si, desde nuestra valoración, las ríadas, pues, para nosotros es negativo, también podemos decir las ríadas, son las ríadas y ya está, ¿no? Entonces, pues, ese fragmento, pues, sí, es interesante porque también un poco refleja de lo que habla de la revista en este número concreto, ¿no?, del fenómeno de la erosión, que está, bueno, pues, en proceso en la campiña de Córdoba, desde la campiña hasta el río, hasta Sanlúcar de Barameda, también, pues, esos bancos que son un poco el reflejo de lo que es la ciudad, de la ríada, entonces, pues, está muy bien. Efectivamente, esa deuda, ¿no?, con ese suelo, esa tierra fértil y frágil a la vez y sensible, pero también hablamos del impacto en los ecosistemas dulceacuícolas de especies exóticas como, por ejemplo, el alburno, ¿no?, sobre la flora, pero también sobre la fauna. Incluso nos permitimos contar alguna curiosidad, ¿no?, porque quizás sea una especie a la que quizás miremos con malos ojos. Bueno, los peces, normalmente, si tú no eres pescador, pues, la verdad es que los peces como que los ves de muy lejos o en la pescadería, pero un poco más. Entonces, el alburno es una especie de pez centroeuropeo de origen, introducido en las aguas ibéricas hace unos 20, 25 años. La mayoría de la gente no lo sabe, salvo, bueno, los pescadores y los interesados en los temas naturales, ¿no? Y entonces fue introducido porque anteriormente, bueno, las aguas ibéricas son ríos de coral muy variables, clima mediterráneo, ríos que se secan. Entonces, eso a lo largo de los cientos de miles de años, pues, ha ido seleccionando, pues, unos tipos de peces muy peculiares, ¿no?, que normalmente son bastante pequeñitos, que resisten bastante bien a las altas temperaturas, a bajo oxígeno género. Entonces, casi que podríamos decir, bueno, estos peces tienen que resistir bastante bien a, no sé, por ejemplo, contaminación orgánica, o... Están bien adaptados y no tendrían que haber problemas porque son resistentes, ¿no? ¿Qué pasa? Es que nunca han convivido con depredadores, tipo Lucio, tipo Black Bass, tipo Percasol. Entonces, pues, en el último siglo, digamos, que se han introducido muchos peces de estas características, depredadores, porque no es lo mismo para un pescador sacar un Lucio enorme. Además, el depredador, ¿no? Siempre tenemos esa visión un poco... Sí. Que nos fascina más, digamos. Entonces, pues, se han introducido muchos peces, así, depredadores. Y de los lugares desueltos, pues, se han ido disimilando. Bien por su propia actividad natatoria, o bien porque los pescadores, pues, algunos de ellos, algunos colectivos que no están muy enfocados a, digamos, el río en su conjunto y el valor de los peces que vienen aquí, pero más bien, yo lo que quiero es un pez gordo de cualquier condición que sea, ¿no? Entonces, pues, han ido disimilando esos peces en todas las cuencas. Y llegó un momento que, pues, esos depredadores, pues, han hecho también su trabajo que la verdad es que dejaban poblaciones esquilmadas de peces autóctonos. Entonces, eso es un problema. Pero la segunda consecuencia fue que, pues, claro, ya faltaba comida para esos grandes depredadores. Entonces, como son depredadores, necesitan comer mucho. Y entonces, ahí, otra vez, ciertos colectivos de pescadores, pues, han dicho, pues, ahí tenemos la solución. Vamos a introducir una especie tipo alburno, que cría fácil, que es muy numerosa. Y, pues, la soltamos en el río y así los Black Bars, los Lucios, van a tener comida para el resto de los tiempos. Y entonces, en esto estamos. Es que, de una suelta inicia hace 20 años, pues, ya ha colonizado toda la península. Porque aquí, pues, mucha gente, pues, no ve el valor de la pesca como tanto estar en un sitio bien conservado y sacar las especies autóctonas que hay aquí y enfocar más su actividad a, pues, cuanto más grande, mejor. Entonces, ahí es un problema educativo bastante básico. Siempre, además, interesante. Nos detenemos, además, en esa relación entre el predador y la presa. Hablábamos del alburno, pero también hay que hablar de las técnicas de ciertas aves, como la garceta común, los cormoranes. Hemos hablado, además, mucho aquí de esas especies, ¿no? Sí, pues, entonces, en la revista lo que se un poco plantea es eso. Se hace un resumen de un poco del proceso del alburno, del porqué, del cómo. Pero, claro, entonces, eso, tantos alburnos, al final, también, pues, perjudica a las especies autóctonas, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, pues, no solo los peces depredadores de otros peces se están aprovechando de esos alburnos. También, pues, otros, pues, las aves pisívoras, imagínate tú, la nutria también, que es un especialista de peces, pues, de un cierto modo, lo están aprovechando y consumiendo, ¿no? Entonces, en el caso especial de las aves, es un poco lo que el compañero estaba explicando, ¿no? Porque los alburnos se desplazan en lo que se llama cardúmenes, que son los grandes bandos de peces. No van cada uno por su cuenta, ¿no? Hacen una especie de enorme bando y se lo pasan bien juntos. Entonces, ya todavía van así desplazándose, ¿no? Entonces, pues, las aves, pues, delante de un pez con un... En los ríos con un nuevo tipo de comportamiento y, además, con aguas turbias que no se ven muy bien, entonces, que es más difícil de pescar vista, pero van por la transparencia en el fondo, pero más bien localizan por cuando, pues, ven ahí movimientos en los aguas, ¿no? Pues, entonces, están comiendo sus hábitos o están introduciendo nuevos hábitos. Entonces, ahí dicen, realmente, ¿están inventando un nuevo hábito? O ya esto lo tenían guardado en la cabeza desde generaciones hasta que se preguntase, ¿verdad? Es que a nivel de la evolución plantean también cuestiones interesantes y bonitas, ¿no? Entonces, en concreto, pues, se ve en el río, eso hay que pasear y observar. Y, entonces, las garcetas, sobre todo, se observan en garcetas, en cormoranes. En cormoranes, pues, se selecciona una pesca social, es decir, que en vez de que el cormoran pesca cada uno por su cuenta, pues, a veces, no siempre, pero de vez en cuando, observas un bando de 100, 150, cormoranes. En el martín pescador, también, cambia un poco sus hábitos y la verdad es que es muy interesante. Y hablamos siempre, terminamos siempre en lo mismo, ¿no? En la mano del hombre, sembrando desequilibrios, podemos leer en algún momento en la revista, por falta de conocimiento que, a su vez, entendemos que deriva o viene de una falta de interés. Y esto, muchas veces, no simplemente por asepsia, sino quizá por esos intereses creados, ¿no? Hablamos, por ejemplo, concretamente de la actividad de la pesca, ¿no? Sí, la, bueno, totalmente, pero, a ver, a los intereses, a veces, es lo típico de, sí, se ve a corto plazo y no se ve a largo plazo. En el caso de la erosión, ahí se hace muy patente, ¿no? Bueno, en el caso de los peces, pues, es lo que te decía antes, bueno, una mariposa más, una mariposa menos, un pez más, un pez menos, hay mucha gente que no... Ahí es, hablamos de un valor, ¿no? El valor medioambiental y tú, como te relacionas con el medioambiente, y entonces, pues, el tipo de relación que estás planteando para toda la sociedad. En el caso de la agricultura, de la erosión, directamente es que es una especie de ceguera, porque a veces estás en el campo y dices, pero, ¿cómo es posible que a esas alturas se hagan en el sentido del pendiente, directamente se cultivan pequeños arroyos, que directamente es que no existen los pequeños arroyos, ¿no? Y todas esas prácticas de ir a arrancar tantos setos y todas esas prácticas que se han hecho durante 20, 30 o 50 años, que casi que se ven lo más normal del mundo ahora mismo, pues, eso, pues, en los arroyos lluviosos que hemos tenido, pues, eso ha generado, pues, muchísima pérdida de suelo, pero hablamos de, yo qué sé, que había una cifra ahí que un año se había perdido algo así de suelo de toda la cuenca del Guadalquivir. Es que decía que no hablamos de un sitio concreto, entonces, imagínate, los sitios menos, los sitios más, hay algunos sitios que esto tiene que ser bárbaro, ¿no? Se crean un montón de cárcavas también, entonces, pues, las cárcavas, pues, también se van agrandeciendo, con lo cual, pues, también un problema para pasear en tu campo, se pierde más suelo. Lo que tenemos que ver es que el Valle del Guadalquivir es un valle fluvial hoy en día, pero realmente es que es un fondo del mar, es que no pensamos que vivimos el fondo del mar, pero sí, porque es que esta parte está emergida desde hace pocos millones de años, realmente, durante muchísimo tiempo fue sumergida debajo de las aguas, y, bueno, pues, las partes que se han sedimentado más, que se han bajado con la presión, con el calor, y después han, con la formación de los Alpes, pues, se han formado todas las cadenas de las subéticas y cosas así, ¿no? Entonces, pero otras zonas, pues, se han quedado un poco un suelo o un substrato más fino, menos duro, y entonces, pues, claro, eso se erosiona muy fácilmente, porque uno va a la playa a ver cómo la arena sale. Y, pues, no es exactamente lo mismo, pero guardando la salvedad, sí, te ayuda un poco a entender por qué hay tanta erosión en las zonas de Campiñano, porque realmente estamos en el fondo del mar. Y buscando ese fomento de la conciencia, que es fundamental, también mejorar la gestión, ¿verdad? Es algo que se reitera una y otra vez. Entendemos que se persigue la ruptura entre los conceptos de tierra y fábrica, ¿no? Que hoy día los vemos asimilados. Es muy interesante el preámbulo, la verdad es que es muy bonito, y es verdad, es que casi que se ha tenido una visión de que una agricultura muy poca de gente de campo, pero más bien de una especie de, bueno, pues, ecuación matemática, pero corriendo muy pocas variables, digamos, de producción, te pongo agua, te pongo nutrientes, sal, cosecho, y cuanto más superficie mejor, casi que ya se ha quedado en esto. Y hoy en día, pues, muchas investigaciones, y en Córdoba ahí tenemos ahí un centro de investigación, el IAS, que trabaja sobre agricultura sostenible, investigando cosas muy interesantes, pues, cómo frenar las cacabas, o decir, pues, cómo las malas hierbas te pueden ayudar, cosa que parece un poco extraño, pero que sí. Entonces, esa visión tan simplificadora, pues, al final es verdad que se asemeja un poco a la fábrica, en la cual queremos tener control sobre todos los parámetros. Lo que pasa es lo que comentaba, es que realmente hemos puesto muy pocas variables y la naturaleza es muy complicada. Y hay muchos términos que es difícil que tomen en cuenta de forma tan gorda. Entonces, es un poco esa visión que se está un poco rechazando de la hiperproductividad ligada a una visión un poco simplista. De hecho, esto sí, a muy corto plazo, porque si te vas a pensar que en 50 años se ha perdido quizás esto de suelo, bueno, es que es un poco raro. 50 años históricamente no son nada. Y ya sí, hablamos de la vida de un paraje como este. Imagínate tú, el agricultor dentro de 50 o 100 años su bisnieto que va a perder, va a perder 2, 3, 4 metros. Todo eso va a ir al río y va a subir. Al fin, es una locura. Y por eso las reflexiones las alternamos con ese conocimiento, esa parte más didáctica, más divulgativa, de algunas especies en concreto. Dentro de las notas firmáis Diego Peinazo, otro de nuestros colaboradores, y tú, Florán, por tu parte, el sauzgatillo de la Alameda del Corregidor, por parte de Diego, nos habla de las gaviotas sombrías en los sotos de la albolafia. Seguimos conociendo diferentes especies que, igual que tú nos traes aquí, muchas de ellas quizás nos suene como mucho el nombre. Y las tenemos aquí al ladito. Pues, efectivamente. Eso es lo que decía antes de Trabajos para el Futuro. Es importante saber que hay un tipo de árbol bastante especial, que bueno, ya dedicamos casi un monográfico aquí. Pero que hay que conservar para el futuro. También es muy interesante ver que, bajo ciertas condiciones, pues, ha habido muchísimas gaviotas que han parado en los sotos y que, por su proximidad, pues, se podían leer las anillas, que tenían ahí anillas grandes, que son más o menos de este tamaño y que tienen dos o tres códigos que te permiten identificar, ¿no? Y también viendo especies de gaviotas marinas, directamente, que vienen al borde del mar, y dices, pero ¿qué hacen aquí? Entonces, pues, muy interesante. Encontraremos aquí también un trabajo tuyo sobre la riada del año hidrológico 2009-2010, aunque tenemos que decir que los datos, las gráficas alcanzan hasta 2012, así que nos pueden permitir conocer, pues, bueno, cómo se han producido estas crecidas desde el año 2009, prácticamente, hasta ahora. Sí, bueno, pues, también eso creo que lo hablamos bastante a... Sí, por eso, por eso digo que lo dedicamos a un espacio y que vamos a encontrarlo aquí, ¿no?, bien detallado. Entonces, pues, la base del artículo, sobre todo, era de si, claro, después de una gran riada que ha cambiado, ¿no?, entonces, pues, era un poco todo el efecto sobre la biodiversidad, sobre, pues, la vegetación, sobre las nutrias, sobre los insectos, los libros que hay, entonces, intentaba ver un poco un panorama de lo que había pasado. Entonces, claro, también, pues, al volver atrás, pues, había que describir esas riadas y también, hombre, es una información pública porque están en las bases de datos, las páginas web de la Confederación, pero muchas veces es un poco complicado acceder a esta información o hay que hacer unos tricuinuelas que todo el mundo no va, no va, le va a costar, porque me costó. Y después, pues, también eso hay que traducirlo en un lenguaje un poco castellano, que digamos, entonces, pues, ahí está un poco qué pasó y ya, lo que, casi lo más curioso es ver que en cuatro años hemos tenido tres años bastante húmedos y tres riadas y una máxima. Entonces, eso, pues, a veces dimos, no, va a haber una riada de estas características cada 500 años, pero, bueno, pues, el año siguiente puede perfectamente tener otra, casi igual. Entonces, es verdad que no, que, y, bueno, también una implicación importante es, hombre, si quieres comprarte una casa y construirla, pues, intenta no ponerla en el lecho mayor de un río, es que eso parece de perro grullo, pero hay muchas casas que se han inundado y la gente, bueno, es un drama para las personas y lo entiendo, pero tú hay que usar un poco un poco la mente y piensa que, claro, si tú estás en el lecho mayor de un río algún día, algún día pasará, eso algún día pasará. A ti o a tus nietos, pero eso pasará. Pensando también en el mañana y, además, reivindicando, haciendo mucho hincapié en esa necesidad de vivir, pues, de frente, de cara al río. Por eso Guillermo Contreras nos habla de ese encuentro y cerramos la revista con el cuaderno ornitológico 2011. Sí, casi la base de la revista es el cuaderno ornitológico. Entonces, pues, ahí tiene que estar. Que eso es un listado que interesa a muy pocas personas. Ahora, la persona que le interesa le interesa mucho. Claro. Está un listado de muchas meses, muchas especies, muchos nombres científicos, un poco árido de leer, ¿no? Pero, por otra parte, pues, es el reflejo de todos los trabajos que estamos haciendo ahí cada mes. Y ya vamos sobre el censo número 80, me parece. Así que, seguido, 80 meses seguidos, ahí mirando las aves del río. Con lo cual, eso ya es un hito. Y a ver si conseguimos llegar al 100. Bueno, pues, en ese camino, desde luego, vais, porque no detenéis el paso, como decías antes, ya se publica el número 4 y ya está en la cabeza el quinto. Sí. Recomendamos, ¿no?, a las personas que nos están viendo que accedan a la revista, que lo pueden hacer a través de vuestro blog. Sí, totalmente. Y que también podremos encontrar, ¿no? No sé en qué lugares, en bibliotecas y demás. Efectivamente, lo que hacemos, como, hombre, en una revista gratuita, no se vende. Ahora, si la quieres tener en mano, pues, una forma muy sencilla es hacerse socio de Bosque Animado. Y una de las cosas que regalamos, o, bueno, que damos a los socios, pues, es el cuadernillo, ¿no? Otra posibilidad, pues, es ir a las bibliotecas públicas de Córdoba, porque, pues, lo hacemos, hombre, lo hacemos porque nos gusta, pero lo hacemos porque queremos que la leen la gente, ¿no? Y, sobre todo, los cordobeses. Entonces, pues, damos revistas a todas las bibliotecas. Bueno, algunos años también tenemos una subvención del ayuntamiento para la impresión, con lo cual, pues, que menos que pasar números a las bibliotecas, ¿no? Y después, como tú comentabas, está disponible en la página web, entonces todo el mundo puede tener esta información y leerla. Y yo, la verdad es que, sobre todo, a veces, una persona, a veces, lo que, bueno, te llega al corazón, ¿no? Porque te dicen, sí, acá va de la revista, ah, qué bien está, qué bonito, qué interesante, o que nos animan, y después, pues, otras personas siguen, pues, aportando nuevas contribuciones, entonces, la verdad es que es muy grato. Pues nada, para, no solo para entendidos, efectivamente, como decíamos antes, para personas que ya sean unas apasionadas en la materia, sino para todos los cordobeses y cordobesas que quieran saber qué sucede, ¿no? Ese maravilloso mundo biológico que, tan vivo que es nuestro río y sus márgenes, le recomendamos este número 4 de Arbícola y, Flogan, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros una semana más. Y, el eco-consejo, vamos a hablar de un eco-consejo. ¡Ay, que tenemos eco-consejo! ¡Qué bien! ¡Qué sorpresa! Es que como esta edición era como especial, ¿verdad? Yo lo he pensado, así que de hecho, un eco-consejo bastante corto, pero he pensado. Pues a ver, ¿qué nos recomiendas hoy? Entonces, he pensado una cosa que un poco, todo no va a ser de estudiar, de mirar, de criticar, de analizar, de dar su opinión, entonces, el eco-consejo, pues, es más terrenal y, bueno, la primera cosa quizás es pensar que un poco sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano, es un poco raro, la verdad, y la vida también, porque si te pasas a pensar, somos sólidos, pero casi todo el cuerpo está formado de agua, ¿no? y después, pues, si vas a una escala más macroscópica, microscópica, perdón, pues, todavía somos más vacío, entonces, somos todo un vacío, es el punto de partida, ¿no? Y después, pues, a nivel macroscópico, pues, sobre todo, es que somos tubos, somos cables, y entonces, en relación a esto, muchas veces, pues, te dicen, bueno, pues, señores, señoras, lo que hay que hacer, pues, es, por ejemplo, andar dos horas o una hora o media hora al día para la salud, o también, pues, mucho, sobre todo, jóvenes que están enfocados al deporte, a tener los mayores músculos y ahí, pues, como que eso sea, que apenas pueda andar, entonces, todo eso está muy bien, pero yo creo que eso no es suficiente, lo que hay que hacer es ir a bailar, entonces, a mí, el eco-consejo de esta semana, pues, ya que es lo que llaman la crisis, la morosidad, que todo el mundo lo pasa un poco mal, pues, simplemente, pues, tomar un poco de ir a bailotear, bailar, de mover el cuerpo un poco más que simplemente caminar, porque realmente hay que sudar, los cables, todo eso funciona, porque todo está interactuado y hay que, hay que poner en máquina, somos como una bomba, entonces, nos contraímos, nos expandemos, pues, eso es lo que hay que fomentar y pasándolo bien, ¿no? Pues, efectivamente, poner en marcha, activar el cuerpo y también la mente, disfrutar un poquito de la vida y evadirse también, ¿no? Ese día a día, esa cotidianidad y qué mejor que hacerlo con una buena sesión de la vida. de los problemas, quiero decir, de la rutina. Efectivamente. Muy bien, pues ahí queda ese eco-consejo, así que hoy, doble recomendación, acercarnos a la revista Arbícola y también, pues, permitirnos, además, cada semana, cada vez que podamos, una sesión de baile. Efectivamente. Y a sudar gorda. Y a sudar, ¿no? La gota gorda. La gota gorda. Gracias.